Muchas gracias, señor presidente. Bueno, nos parece una PNL muy adecuada para la situación que estamos actualmente. La medicina es dinámica, las prácticas clínicas se van modificando según las necesidades que tiene la población, según las nuevas tecnologías, etc. En el apartado B se habla de la formación, tiene relación con otra PNL que vamos a comentar, nuestra opinión es que a corto plazo, en los tres o cuatro próximos años, vamos a tener una carencia importante de profesionales, como luego comentaré, pero, sin embargo, un poco más allá tendremos el problema inverso. Están floreciendo, desde que llegó el Partido Popular, universidades privadas de medicina, que no se está planificando número ninguno, van a salir. Y me recuerda cómo hace treinta años había más de veinte mil médicos en paro con unas plazas MIR que eran imposibles de absorber este número de titulados con un gran conflicto. Yo creo que eso, a largo plazo, lo vamos a ver si alguien no planifica y echa cuenta. Y, por supuesto, la regulación jurídica laboral del personal, así como las condiciones de empleo. Esto debe de sustituir a la precariedad, temporalidad en el empleo. Tenemos un montón de profesionales que han estado, están durante más de diez años con unos contratos cada tres meses. La atención de calidad en sanidad necesita de una estabilidad de los profesionales sanitarios. Y también lo que comentan del traslado entre los distintos territorios de los profesionales es importante. Y el punto tres se echa de menos la participación de la población. Estamos viendo cómo los colectivos, representantes de la sociedad civil, pues que cada día tienen más protagonismo en todos estos procesos. Pero para nosotros es fundamental el planteamiento de esta PNL, el diagnóstico de las necesidades de profesionales y qué tipo para nuestro sistema sanitario y qué tipo, qué perfil de esto se necesita. Siempre, como hemos dicho antes, dirigido a solucionar los problemas de la población. Muchas gracias.